Remedios caseros para la caries dental y caries. La caries dental y las caries son algunos de los problemas de salud oral más comunes del mundo. Estos problemas se ven con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, cualquier persona puede tener caries. Las caries dentales, también conocidos como caries, son agujeros en los dientes causados por la caries dental. Decaimiento general se produce debido a una infección bacteriana que provoca la desmineralización y la destrucción de los tejidos duros de los dientes. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de tener caries, incluyendo los alimentos que se adhieren a los dientes durante mucho tiempo, los bocadillos frecuente o sorber, una mala higiene bucal, no obtener suficiente fluoruro, sequedad de boca, empastes desgastados o dispositivos dentales. Trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia también puede contribuir a graves problemas dentales debido a las burgas repetidas. Los signos y síntomas de cavidades varían, dependiendo del tipo y de la gravedad del problema. Algunos síntomas comunes incluyen dolor de muelas, la sensibilidad dental, el dolor leve a agudo al comer o beber, o agujeros visibles hoyos en el diente infectado, y las manchas negras, marrones o blancas en la superficie del diente. Si las caries no son tratadas, pueden conducir a dolor de muelas intenso, infección e incluso la pérdida de los dientes. Algunos de los tratamientos para las caries son los empastes, coronas y endodoncias. El primer paso hacia la prevención de caries y de tener cavidades existentes en peor en es tomar el buen cuidado de sus dientes. Cepillarse los dientes durante al menos dos minutos dos veces al día, por la mañana y antes de acostarse. Use hilo dental una vez al día y también limpiar la lengua diaria. También hay algunos remedios naturales que pueden ayudar a proporcionar alivio y mantener una buena salud oral. Además, consulte a su médico para el diagnóstico y tratamiento adecuados. Clavo El clavo es uno de los ingredientes más importantes para el tratamiento de cualquier tipo de problema dental, incluyendo caries. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antibacterianas, clavo de olor puede ayudar a aliviar el dolor y prevenir la cavidad se propague. Diluir 2 a 3 gotas de aceite de clavo con 1 o 4 de cucharadita de aceite de sésamo. Ponga unas gotas de esta solución en una bola de algodón y aplique la solución en el diente afectado. Repetir cada noche antes de irse a la cama. Otra opción es masticar suavemente un clavo entero para extraer su aceite. A continuación, mantener el diente debajo de la lengua durante varios minutos. Sal La sal también se puede utilizar para el tratamiento de caries debido a sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Se puede reducir la inflamación, aliviar el dolor, extraer cualquier infección y prevenir el crecimiento de bacterias en la boca. Disolver 1 cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Buches con un bocado de esta solución dentro de su boca durante 1 minuto, concentrándose en el diente afectado. Siga este tratamiento 3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas. Alternativamente, mezclar 1 o 2 cucharadita de sal y un poco de aceite de mostaza o jugo de limón para hacer una pasta. Masajear las encías suavemente con esta pasta durante unos minutos. A continuación, hacer gárgaras con agua tibia. Repetir 2 veces al día durante unos días para matar las bacterias. Tirando de aceite. Tirando de petróleo es una antigua práctica que puede reducir las caries, así como sangrado de las encías y mal aliento. Se ayuda a limpiar la boca de bacterias dañinas que son responsables de diferentes tipos de problemas dentales. Poner 1 cucharada de aceite de sésamo en su mouth. Gently páselo por todo el alrededor del 20 minutos. Escupa a cabo. Evitar hacer gárgaras o tragar el aceite. Enjuague su boca con agua tibia. Utilizar agua salada para Benefits. Bruse antimicrobiano añadido sus dientes como de costumbre. Haga esto todos los días por la mañana. En una estomac. Tis vacías también se puede hacer con el girasol o aceite de coco. Ajo. Al ser rica en antibacteriano, así como propiedades antibióticas, ajo menudo se recomienda para las caries. También puede proporcionar alivio del dolor y la promoción de las encías y los dientes sanos. Preparar una pasta de 3 a 4 dientes de ajo machacados y 1 o 4 de cucharadita de sal de roca. Aplicar sobre el diente infectado. Dejar actuar durante 10 minutos antes de enjuagar con un enjuague bucal. Haga esto dos veces al día durante unas semanas para reducir las caries. También puede frotar el aceite de ajo en el diente afectado para conseguir el alivio rápido de dolor debido a un ajo crudo caviti. Eatin con regularidad también puede proporcionar resultados efectivos. Cúrcuma. En el ayurveda, la cúrcuma se utiliza a menudo para proporcionar alivio del dolor de la cavidad. Que tiene propiedades antibacterianas, así como propiedades antiinflamatorias que ayudan a mantener las encías saludables y prevenir la caries dental debido a una infección bacteriana. Aplique un poco de cúrcuma en polvo en los dientes afectados. Dejar actuar durante unos minutos y luego enjuague bien con agua tibia. Otra opción es mezclar 1 o 2 cucharadita de cúrcuma en polvo con un poco de aceite de mostaza y lo utilizan para dar masajes a sus dientes y encías. Dejar actuar durante 10 minutos y luego la escupió out. Repead cualquiera de estos remedios una o dos veces al día durante al menos unos días. Lila India. Lila Indio, también conocido como Nehem, es otro remedio popular para el tratamiento de las caries. Sus propiedades antibacterianas pueden destruir fácilmente las bacterias causantes de la caries. Además, ayuda a mantener los dientes y encías sanos y fuertes. Frote el jugo de las hojas de Nehem en los dientes y las encías. Dejar actuar durante unos minutos y luego enjuague con agua tibia. Siga este tratamiento una o dos veces daily. You también se puede utilizar palos de Nehem suaves para cepillar su teet. You puede incluso utilizar pasta de dientes que contiene el aceite de Nehem. Grosella espinosa India. Otra hierba bien conocida que puede ayudar a reducir la caries es la grosella espinosa india, también conocido como Amla. Al ser ricos en antioxidantes y vitamina C, que combate las bacterias y combate las infecciones. Asimismo, promueve la curación y desarrollo del tejido conectivo que beneficia a las encías. Además, se limpia la boca y ayuda a deshacerse del mal aliento. Coma una fresca Amla daily. You también puede tomar 1 o 2 cucharadita de polvo de Amla secado junto con medio vaso de agua diariamente. Si Amla fresco en polvo no está disponible, considerar la adopción de una cápsula. Consulte a su médico primero. Nuez moscada. Simplemente rallar un poco de nuez moscada y mezclar con un poco de aceite de clavo o aceite de orégano. Aplicar en los dientes afectados, se deja reposar durante 10 minutos y luego enjuagar la boca con agua tibia. Repita este remedio por lo menos 3 o 4 veces al día. También puede aplicar el aceite de nuez moscada directamente en los dientes utilizando hisopos de algodón. El pasto de trigo. Las propiedades antibacterianas naturales de pasto de trigo ayuda a caries pelea y cavidades, así como reducir el dolor resultante de las caries. Además, la hierba de trigo es una fuente altamente concentrada de vitaminas A y E, junto con minerales como el hierro, calcio y magnesio, que son esenciales para los dientes sanos y fuertes. Beber medio vaso de jugo de pasto de trigo al día con el estómago vacío como una medida preventiva para combatir las caries. Otra opción es mezclar el jugo de pasto de trigo por una parte con 6 partes de agua. Buches en la boca durante 1 minuto y escupa. Siga este tratamiento 2 o 3 veces al día. También puede masticar un poco de hierba de trigo lenta y completamente. Esto se considera un ejercicio saludable para hacer que las encías y los dientes fuertes. Sugerencias adicionales. Usar regularmente un enjuague bucal antibacteriano. Esto puede ayudar a eliminar las bacterias, eliminar la placa y prevenir la enfermedad de las encías. Enjuague su boca con agua tibia después de cada bocadillo o bebida. Evitar los alimentos y las bebidas con azúcar refinado, ya que pueden crear la placa. Beber té verde y negro para reducir la acumulación de placa y reducir el crecimiento de bacterias en la boca. Después de beber cualquier tipo de bebida ácida, cepillarse los dientes y enjuague con agua tibia. Goma de mascar sin azúcar para estimular la producción de saliva y hacer que sus dientes fuertes. Beber una amplia cantidad de agua durante el día. El agua no solo ayuda a las bacterias claras de distancia, pero es importante para la producción de saliva. Beber jugo de arándano regularmente también ayuda a mejorar la higiene bucal. Asegúrese de comer alimentos ricos en vitaminas A, D, E y K, así como suficiente calcio, fósforo, magnesio y otros minerales clave. Coma alimentos ricos en fibra para ayudar a aumentar la producción de saliva en la boca, que sirve como un protector natural de los dientes. Tome una vitamina de suplement.e ad queso todos los días para obtener alivio del problema de la caries.